Ok, bueno, entonces el ciclo de vida de la investigación es básicamente el mismo ciclo del proyecto de investigación, es lo mismito, ¿por qué? Porque partimos de una idea, de esa idea que consiste en cómo la vamos a ir desglosando, desarrollándola, trabajándola hasta pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de diseño. No es lo mismo, ojo, no es lo mismo tener una idea que hacer el diseño, porque el diseño significa que va a ser toda la estructura que tiene el proyecto de investigación. ¿Cuál es la estructura? Bueno, las hipótesis, los objetivos, la fundamentación, el marco teórico, la justificación, la definición del problema, los resultados, o sea, toda esa parte, la parte metodológica, toda esa parte es la parte del diseño. O sea, cómo se va estructurando el proyecto de investigación. La parte planificativa ya aborda con mayor profundidad la metodología de trabajo, cuáles van a ser los tiempos en los que se va a elaborar la investigación, cómo se van a obtener los resultados para llegar a completar la investigación, es decir, si voy a aplicar una entrevista, si voy a aplicar algún grupo focal, si voy a hacer una observación, en qué tiempo lo voy a hacer, si voy a hacerlo de manera continuada, es decir, una investigación que va a ser longitudinal, o si en su lugar va a ser transaccional, es decir, que yo solamente voy a hacer un corte para obtener la información, y así sucesivamente. De ahí, quiénes van a ser mis informantes, ¿sí? Mi informante va a ser aquella persona que me brinde más información, ya sea un documento o sea una persona. Y cuando hablemos, cuando lleguemos a esa parte de recolección de información, vamos a hablar también de la información primaria, de la información secundaria, qué características tiene una y otra. Entonces, cuando lleguemos a esta etapa. Y la etapa cuatro es la etapa de publicación, cuando yo recopilo toda la información que ya yo fui recogiendo en el estudio de campo, ya que me fui a campo a recoger los datos, entonces tengo yo que vaciarlos en el material que yo tenga para ello, y de ahí ir depurando, ir curando la información para luego elaborar mi criterio, mi análisis, y de ese análisis finalizar con un documento escrito, que después lo voy a publicar en los distintos elementos que existen para hacer publicaciones. ¿Bien? De la misma forma, esto funciona de la misma manera que ustedes cuando hacen un trabajo. Primero buscan, primero tienen una idea, que la idea la pueden obtener ustedes o se las asigna el profesor. ¿Bien? En ese caso, ustedes tienen la idea, empiezan a buscar información, dónde voy a obtener esta información, quién me la va a brindar. Por lo general, aquí todo el mundo se va a Google a buscar todos los libros, artículos, revistas que tengan información sobre ese tema que le llama la atención, del cual fue asignado, después usted agarra toda esa información, la limpia, la depura, es decir, deja aquello que le va a ser útil y aquello que no lo rechaza, planifica los tiempos de su trabajo, es decir, bueno, si me dejaron mi trabajo para 20 días, 30 días o 15 días, entonces la primera parte, la portada la hago hoy, la introducción la hago mañana y es igual desarrollando usted su esquema de trabajo. Una vez que ya tiene toda la información acorde a ese esquema de trabajo, lo redacta, revisa que esté bien, que no tenga errores, que no tenga fallas ortográficas, que las ideas estén bien conectadas todas y finalmente termina con el documento y lo manda. Entonces, así es como funciona un proyecto de un trabajo de clase, de la misma forma funciona un trabajo de investigación. O sea, partimos de una idea y vamos recopilando información en el tiempo. Yo les había compartido este lienzo, porque con esto, y espero que vayan trabajándolo, ustedes van vaciando la información. Tema, qué tema de idea tengo, ya para el proyecto final, la hipótesis, cuál va a ser mi hipótesis. Entonces, en los objetivos generales y específicos, de hecho, hemos llegado hasta acá, hemos visto cada uno de ellos y hemos trabajado sobre la base de cada uno de ellos. ¿Qué nos queda? Las variables, este es un tema un poquito más complejo, vamos a destinar una jornada específicamente para hablar de variables. El problema, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, la justificación y las preguntas de investigación que están vinculadas, obviamente, al problema de investigación. Con estos tres elementos, ya usted tiene la base de su proyecto de investigación. Solamente queda que ampliarla acorde a la información que usted, o al tema que usted ha elegido. Y de ahí viene una fase de metodológica, donde vamos a explicar cómo obtener los resultados. Y les voy a enseñar la técnica que utilizo yo, que es bastante práctica, al momento de hacer un trabajo de investigación. Gracias. 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 Gracias.